¡Meteró más Paralú! ¡Paralú está pa' allí! ¡Más, más Paralú! ¡Más Paralú! ¡Meteró más Paralú! ¡Meteró más Paralú! ¡No pasa nada! ¡Papeles! ¿Y esos guantes? ¡Ah, de mi familia! ¡Haz la foto! ¡Haz la foto! ¡Qué video, coño! ¡El video! ¡El video, el video, el video! ¡El video, el video! ¡El canal de esto, el video! ¡Ja, ja! Jorge, Jorge, Jorge. Ando va, pa. Jorge, Jorge. Jorge, Jorge. ¿Qué es Penny? ¿Qué es Penny? ¿Qué es Penny? ¿Qué quieres? ¿Celto? Yo quiero que... ¡Pensas! ¡Pensas! ¡Pensas!